social y ambiental de Perú Petro y luego de ello vamos a pasar a una ropa de preguntas para todas las consultas que ustedes tuvieran respecto a la administración. Entonces vamos a iniciar con la presentación y nuevamente agradecerles por su participación. Gracias, Karen. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia y por su tiempo. Vamos a compartir algunos temas importantes respecto a cómo va este fondo de desarrollo que puntualmente es para el distrito de Cuynagua, no tiene otro alcance más que esa zona y que puede ser también un ejemplo de cómo es que los fondos y recursos que genera la actividad extractiva en este caso hidrocarburos pueden ser utilizados en beneficio de la población que está directamente involucrada en la zona donde se hacen las actividades productivas. Entonces vamos a hablar del fondo de desarrollo social del distrito de Cuynagua, lote 95. Primero para entrar en el tema tenemos que ver qué cosa es el fondo, qué representa el fondo de desarrollo social. En el contrato del lote 95, el contrato que se ha firmado ya hace algunos años, se ha incorporado una cláusula en una modificación del contrato del año anterior y esta cláusula que es la cláusula 24 establece todo lo que representa el fondo de desarrollo social del cual vamos a hablar en detalle. ¿Qué dice esta cláusula? El fondo es un aporte que realiza la contratista equivalente al 2.5% de la valorización de la producción fiscalizada del lote 95. Significa esto de que si el lote 95 produce más, el fondo crece más, hay mayor aporte. Si los precios de los hidrocarburos son mejores, hay mayor aporte. Y se genera poco a poco este fondo con este 2.5% del valor de la producción fiscalizada. ¿Para qué está el fondo, como dice el contrato? Para impulsar el desarrollo sostenible del distrito de Cuynagua. Objetivo del Fondo de Desarrollo Social, primero contribuir al desarrollo de las comunidades, las localidades y caceríos que están dentro del distrito. ¿Cuántas son? Son 18 localidades. Estos proyectos deben permitir, y es el objetivo, tratar de todas maneras que los proyectos apunten, que vayan en el sentido de mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible que debe haber. Y un tema importante es tener presente que las obligaciones del Estado, las entidades del Estado, llámese Ministerio de Salud, Transporte, Educación u otro, no significa que vayan a ser suplidas o reemplazadas por el fondo. No hay nada que ver. Ni mucho menos significa que el contratista no esté obligado a seguir implementando su programa de responsabilidad social. Entonces, hoy día tenemos una mesa con tres patas, por llamarlo de una manera. Tenemos, por un lado, el Estado debe seguir haciendo lo que tiene que hacer con las limitaciones y las oportunidades que tiene que hacer en los temas que le corresponden al Estado. Por otro lado, tenemos que el contratista debe mantener y seguramente mejorar su programa de responsabilidad social. Y tercero, tenemos este fondo, que vamos a ver más adelante cómo se maneja, que es otro recurso que va a tener, en este caso, particular, Puinagua, para poder desarrollar proyectos que sean de interés de la población. Como dije, la población objetivo y la población que va a ser beneficiada son las 18 comunidades, localidades y caceríos que hay en el centro de Puinagua. Acá están, Nueva Independencia, Palma, Huacachiro, Villavista, San Miguel, Anca, San Carlos, Subretaña, 7 de Junio, San José, San Juan de Pauca, Atún Poza, San Pedro 1, San Pedro 2, Mabocapa, Montechabes, Cularinas y Nuevo Cuervo. Esas son las 18 que están nominadas, están nombradas y están reconocidas reconocidas para tener los beneficios, qué significa este Fondo de Desarrollo Social. Importante, cómo es que se van a administrar estos recursos del Fondo de Desarrollo Social, quién lo va a gestionar, cómo se van a dar las autorizaciones para que se hagan los desembolsos. En agosto del año pasado, el 2023, ya se instaló lo que se ha denominado la Junta de Administración del Fondo de Desarrollo Social del Distrito de Puinagua del 95. Esta junta, ahorita vamos a ver cómo está constituida, tiene la función principal de priorizar y aprobar los proyectos, así como hacer todo lo necesario para que estos proyectos se cristalicen en beneficio de la población, a estos proyectos que hemos denominado proyectos de desarrollo, en beneficio de esta población objetiva. Entre la foto donde ocurrió la instalación de la Junta, nos tiene que ver con esta priorización, aprobación y evaluación de los proyectos. ¿Quiénes integran la Junta? La Junta de Administración está integrada por representantes de cuatro instancias o cuatro entidades. Uno es la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo de Puinagua, ahí de Colab, otro es la Municipalidad del Distrito de Puinagua, la Junta Autónoma de Puinagua y Perupeto, nosotros como Perupeto. Entonces, acá hay una Junta y cada entidad tiene integrados representantes, pero en las reuniones tiene derecho solo a un voto, no porque hayan tres votos, es un voto, y las decisiones se toman por consenso, no se toman por mayoría. Estos representantes son los que lideran todo lo que es el Fondo de Desarrollo y son los miembros de la Junta de Administración. ¿Cómo se distribuyen los recursos del fondo? Porque el fondo es dinero y cómo es que en su reglamento ya se han determinado cómo estos recursos van a ser asignados. ¿Qué dice el reglamento? Tal como dice acá, en la primera sesión de la Junta, el 22 de agosto del 23, el reglamento fue aprobado y ese reglamento en uno de los artículos establece cómo se distribuye el fondo que se va acumulando producto de este 2.5 que se aporta de manera mensual, insalaz, según se picalice. Lo primero que dice es que el 50% del fondo debe ser destinado a proyectos de desarrollo en cada comunidad, localidad y o cacería. Los caceríos, localidades tienen el 50% del fondo para hacer sus propios proyectos. Luego hay 25% del fondo para proyectos transversales, proyectos que son para todas las 18 comunidades. Hay proyectos integrales. Entonces, el 25% del fondo va a financiar este tipo de proyectos. El 20% son para proyectos productivos que permitan el desarrollo sostenible en los pobladores del distrito Pucuinawa. Entonces, acá entra también ya la posibilidad de que la población encuentre proyectos sostenibles como alternativas que le dé una vía de económica y recursos, ingresos en actividades propias distintas a las que hoy día pueden hacer o distintas a la actividad de los campos. Finalmente, hay un 5% de lo menor para cofinanciar el diseño, formulación y elaboración de pendientes respecto a los proyectos de desarrollo que la municipalidad o otra entidad puede tener. Sabemos que la municipalidad puede tener proyectos y muchas veces les falta ese pedacito, ese tramo que es terminar de elaborar el proyecto. Entonces, acá hay una puerta para el diseño, formulación y expedientes. Es así como se van a instruir los fondos que existen o los recursos económicos que existen en este fondo. De tal manera de atender tanto proyectos integrales a toda la población, proyectos locales de cada población, proyectos productivos y financiar entre los expedientes terminen y se cristalicen en el caso de las municipalidades u otra entidad. Otro tema importante que hay en este fondo es que se ha establecido, y eso es pensando en el futuro, que a partir de este año, el 2024, el 5% de los recursos acumulados desde el 2023, ahí se va a separar un monte de dinero, serán destinados a un fondo de inversión futura, a ejecutarse la terminación del contrato de los de los 95. Lo que está diciendo acá no se va a gastar todo, por lo menos se va a gastar un 5% que se vaya acumulando para que una vez que termine el contrato, ese fondo pueda ser destinado a esa inversión futura que puede ser necesaria en otro tipo de proyectos. Pero no se trata de que, mira, tenga la actividad de los carburos, tenga el fondo y después se va a gastar. No, se está guardando algo para más adelante y financiar su proyecto más adelante cuando ya el contrato no exista. Otro tema importante es que los gastos administrativos no pueden superar el 5% del presupuesto análisis. Lo que no se quiere es que el fondo sea utilizado para pagar gastos administrativos, hasta niñas, o a veces gastos que no generan valor. Se le ha puesto un límite. Esto no sirve para financiar actividades que no sean proyectos de desarrollo. Lo que no es importante es que mientras mayor producción haya, más grande se puede. De tal manera que si se produce, y este es justamente el contratexto que debe haber entre los que participan los proyectos, si se produce una interrupción en la producción debido a que siempre sabemos que hay problemas tanto en la producción como en el transporte, esto significa que hay producción que no puede salir, con lo cual el fondo va a tener menos ingreso. Esto lo que incentiva es que entre todos se busque que haya la mejor y mayor producción para generar un fondo mayor carácter. Por lo tanto, se establece claramente que la interrupción de la producción o el transporte de los carácteros afecta directamente el modo que se va a apostar al fondo de desarrollo en cada periodo de valorización. Ahora vamos a entrar ya en el calorcito. ¿Qué proyectos hay en carteles? ¿Qué proyectos se hizo en la mesa? Ya hay proyectos que se han ido revisando. Desde que empezó la junta, en agosto del 2023, entre eso, priorizó cuatro proyectos de desarrollo que fueron propuestos por las propias comunidades a través de sus representantes tanto en el comité consultivo como en la junta propiamente de administración. Uno de esos proyectos era proyectos de fortalecimiento de capacidades organizativas e institucionales de la junta de administración. Es decir, la junta tiene que tener estatística y conocimiento necesarios para manejar estos fondos y los proyectos que vienen. Como son representantes de la población, hay que hablar de eso. Todos sabemos y todos conocemos que uno de los problemas que adolece el Perú es que las entidades que tienen presupuesto no tienen a veces la capacidad de gasto y de generación de proyectos. Sucede en las municipalidades, sucede en las instituciones. Entonces, a esta junta hay que dar esas capacidades para que los proyectos que le presentan puedan ser gestionados. Es una iniciativa que está ahí, necesaria y importante a tener en cuenta. A la fecha, este proyecto se espera y está a la espera de la verificación del comité consultivo para una aprobación posterior de la junta de administración. Este proyecto en la mesa todavía no lo estáis reclutando. Un segundo proyecto fue proyecto para la extinción de motores generadores de energía eléctrica para las comunidades y localidades y oca serios del municipio de Pumaco. Y lo que tiene era votar 18 comunidades y localidades y oca serios de motores generadores de electricidad para que tengan energía eléctrica. Estaba puesto cuando se hizo las consultas del caso terminó siendo este proyecto descaptado debido a que el Ministerio de Quiminas anunció que incorporar la compra de los motores en los pedientes técnicos de los proyectos de liquidación rural. O sea, ya lo tiene el Ministerio. Lo que hay que hacer ahora es darle al Ministerio de alguna manera fuerza y exigencia para que se cumpla. Ya lo está, ya lo tienen ahí. Entonces, no es necesario hacer lo mismo cuando ya lo tiene el Ministerio. Luego tenemos un proyecto para la conectividad móvil y de internet en beneficio de las comunidades, localidades y oca serios del distrito de Pumaco. Este proyecto es el que tiene los mayores avances y vale la pena detenerse acá. Lo que gusta de este proyecto es que las 18 localidades, las 18 poblaciones tienen acceso a la comunicación y al internet. hoy en día no lo tienen los 18. Entonces, se han puesto de acuerdo todos, se han dicho que este es un proyecto que debería ir financiado con el fondo. Se han hecho todos los trámites y ese proyecto es el que tiene más avance. Actualmente hay una propuesta para que se tenga este proyecto financiado con el fondo y más o menos el costo del proyecto completo son 13 millones de soles aproximadamente. la Junta de Administración está esperando que el Comité Consultivo que es también el Comité Consultivo está conformado por por lo menos un representante de las 18 comunidades. Si las 18 comunidades en una reunión del Comité Consultivo revisan el proyecto que se les hace la presentación y están de acuerdo es el proyecto ahora. Es lo que estamos esperando ahí. Ya se ha avanzado en todo lo demás, ya están todos los cálculos, el informe necesario, está el expediente que se necesita para este caso y ojo, estos expedientes son más simples porque no tienen que ver con la administración pública porque estamos hablando de fondos privados y ahí la agilidad que pueden tener de los proyectos que se vitalicen. Entonces, si es que el Comité Consultivo ratifica o confirma que este proyecto va, ese proyecto se inicia en los próximos meses o semanas. Para que tengan un poco de historia, ya en julio de este año, en la decimosegunda sesión de la Junta, se le encargó a Perú Petro que publique su portal en su página web, que publique y le pida a todas las empresas que existen, oye, tengo este proyecto de fondo, tú tienes interés, cotiza, envía, danos información de cómo podías manejar. Entonces, se publicó esta información importante a Perú Petro, tanto a nivel nacional e internacional, para buscar que alguien se interese en este proyecto. Perú Petro publicó dicho comunicado, abrió un correo electrónico para recibir las comunicaciones y finalmente este comunicado salió en las redes y tuvimos algunas respuestas. Perú Petro informó a los integrantes de la Junta sobre el estado de la convocatoria en la sesión de octubre. Finalmente, la Junta de Administración elegirá a quién o cómo es que se va a desarrollar el proyecto. En esa etapa estamos, en ese momento estamos, estamos a punto de que nazca un proyecto importante para satisfacer esa brecha de comunicación que tienen las 18 localidades del PUNAC. Ahí no importa que una localidad tenga más personas que otras, que tenga, esté más cerca del siglo XI para todos sería el beneficio de Maníbal. Ese es parte de un proyecto integral que va a beneficiar a todos por igual. También hay un proyecto para el fomento de la educación superior técnica universitaria en beneficio de la población joven del distrito. Es decir, lo que se quiere es tener como podrían llamarlo un programa de becas mientras haya un buen desempeño del estudiante acá se le va a ayudar económicamente hasta que termine sus estudios y mantiene ese nivel de cumplimiento de los requisitos y seguramente algún compromiso que después este beneficio que recibe retribuya a la población de donde es original. Ayudar a que haya gente joven que pueda terminar sus estudios y pueda completar sus estudios para que luego regrese dando algún beneficio a la población. Quizás de ahí puedan salir más adelante los que gestionen los proyectos los que armen los perfiles para mejorar justamente la calidad de vida de su población. En este proyecto la Junta de Administración espera también que el Comité Constructivo ratifique la aprobación del proyecto. Si el Comité Constructivo le dice estoy de acuerdo ya tenemos dos proyectos que estarían por caminar. hasta la fecha ya han pasado varios años ¿qué se ha hecho con los fondos de la Junta? Los fondos de la Junta ya han tenido recursos importantes. A la fecha la Junta aprobó y validó la ejecución de tres apoyos solidarios a la población del Distrito de Cuinagua en diferentes momentos y con diferentes connotaciones. El primer apoyo solidario representó cinco millones trescientos cuarenta y dos mil soles y eso salió del fondo que había ahí. ¿Qué atendió? Esto fue ejecutado en el año 2022 atendió y fue la razón por la cual se dio esta ayuda aliviar los impactos y afectaciones que la población sufrió durante la época de pandemia. Entonces la población que fue de alguna manera empadronada y todo recibió en total más de cinco millones de soles como apoyo producto de que a todos la pandemia no golpeó quizás algunos más que otros pero esta población recibió esa ayuda. Ese fue el primer desembolso que hizo el fondo en beneficio de la población directamente. Vino un segundo apoyo social solidario en el año 2023 para fomentar la reactivación económica de la población del Distrito de Cuinagua post pandemia entonces acá lo que se hizo fue tratar de ayudar para que haya actividad económica en la zona la actividad económica en la zona genera movimiento genera que de una u otra manera se den beneficios de trabajo se generen algunos empleos menores pero que haya movimiento económico en la zona y en ese apoyo solidario se distribuyeron cerca de 8 millones de soles a la población de Ciudad el tercer apoyo solidario es el que estamos en curso en el año 24 que tiene el objetivo de activar los impactos que generaron las inundaciones las inundaciones que todos hemos visto y han sido reportadas por Defensa Civil en el Distrito de Cuina en el mes de octubre se ha realizado este apoyo solidario a 4.077 personas que son las beneficiarias de Ciudad y Agua quedando pendiente todavía que se va a hacer seguramente en algunos días más el pago correspondiente de este apoyo a 180 estudiantes de nivel superior técnico y universitario entonces este apoyo que más o menos representa alrededor de 8 millones y medio de soles más los 8 millones acá más los 5 allá tenemos más o menos como 21 millones de soles que han sido de ayuda de apoyo solidario a los pobladores de Cuina lo primero que ha hecho el fondo es tratar de mejorar de una u otra manera las condiciones de vida que tenían y que lo más rápido a veces es darles un apoyo solidario eso salió del fondo estamos hablando de que más o menos 21 millones de soles un poquito más menos ha sido ya distribuido como beneficio directo a la población de Cuina conclusiones hasta acá y ahora principales conclusiones para que tengan una idea importante desde que el fondo empezó a tener aportes hasta la fecha el aporte total acumulado los recursos que ha generado el fondo son más o menos de 20.7 redondeando 21 millones de dólares de los cuales ya con el apoyo solidario se han gastado aproximadamente 6 millones de dólares todavía quedan millones a hoy día mañana seguramente termina el mes hay una producción fiscalizada simplemente el monto y así sucesivamente lo importante que hay que tener en cuenta es cómo hacemos todos para contribuir a que esos recursos sean bien utilizados en beneficio de esta población que son los que tienen derecho porque así lo establece el contrato a tener proyectos que sean financiados como el fondo de desarrollo social entonces la manera de conclusión y ideas principales tenemos que mencionar lo siguiente la junta de administración que finalmente son representantes de la población tanto a nivel del comité consultivo como el propio junta de administración son los que evalúan y terminan la mejor propuesta para utilizar el fondo es decir la propia población decide cómo utilizar sus recursos y esa decisión se toma por consenso no se toma por mayoría ¿tomo de acuerdo? vale si no está tomado de acuerdo no funciona el fondo de desarrollo social de Puinagua como todos los fondos de desarrollo social que se están creando a partir de los carguros son fondos privados ¿qué significa ese fondo privado? no es recurso público no es que el estado o entidades pueden meter la mano ahí y decir úsalas no no son recursos de la población que organizadamente a través de los comités conjuntivos y el comité principal que la justicia de administración decide cómo usar ellos tienen la palabra por lo tanto son las propias poblaciones y los representantes de las diferentes comunidades a través del comité quienes piden qué proyecto llevar a cabo porque la población así lo ha pedido en asamblea pública la población pide tengo esta necesidad este pedido y se valoriza se prioriza y se lleva al comité consultivo y luego se lleva a la junta y ahí deciden si se va a financiar con el proyecto como el fondo el fondo de desarrollo social no suple las obligaciones del estado el estado tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer con los pocos recursos o muchos recursos que tenga en los programas que tenga y es obligación de la población y todos nosotros exigir al estado que cumpla con esos programas de inversión con esos proyectos que tiene en mente en base de los recursos que requiere que tiene no olvidemos que el estado representado por los gobiernos regionales municipales y municipales recibe un aporte importante que es el cano y sobre cano que es otro tema esos recursos deben ser manejados por ellos para también financiar obras de infraestructura para financiar proyectos para la población esto es de fondo es directamente como dice es directamente a la vena es decir a la población que muchas veces es la población que dice yo estoy acá cerca al pozo o cerca a donde hacen las actividades veo que sacan los lucramuros y yo nunca he recibido nada no veo nada objetivamente esto trata de que ellos tengan ese manejo y que con esos recursos que se generan ellos puedan decidir cuáles son los proyectos que van a poner sobre la mesa para que se hagan las inversiones del caso finalmente este es un reto creo que todos debemos trabajar de manera conjunta para que estas iniciativas den fruto para que estas iniciativas donde le permitimos a la población directamente involucrarse en un tema de gestión de un fondo de recursos que no es público que es privado den los efectos que queremos y que mejoren la calidad de vida de la población eso es lo que busca este es un ejercicio no es la primera vez pero pensamos de que si es que pronto se aprueba este proyecto importante del internet y el acceso a la comunicación para las 18 poblaciones es el mejor ejemplo que tenemos como un recurso que significa traer el petróleo a superficie explotar el petróleo deja un beneficio directo en la zona donde se hacen estas actividades acá no hay tinte político acá no hay son las poblaciones que van a decidir que hacer y si la decisión es correcta ellos también van a ser beneficiados de manera directa y un tema para mi también importante es de todos debiéramos pensar en el beneficio común de todos porque muchas veces nos han dicho hay 21 millones de dólares a ellos se van a matar se van a pelear la gente por esos recursos entonces se ha hecho un reglamento que impide muchas de esas cosas las decisiones por consenso beneficio para todos según esa distribución la propia población va a ser la que decida qué proyectos necesita y si hay proyectos como muchas veces ocurre por ejemplo a alguien si le puede alguna comunidad puede decir yo quisiera hacer un aula más porque sale un aula en colegio en escuela otro puede decir a la posta desde ya hay que pensar en cómo esas infraestructuras pasan después al estado en su momento que termine para que el estado siga y continúe con el mantenimiento y los recursos que necesita esa instalación la idea no es que esa aula ese local se quede bajo la administración de la junta porque ya estaríamos entrando en que la junta ya no genera ingresos para nuevos proyectos sino para mantener algo que empezó a desarrollar y es ahí donde viene el tema de que el fondo de desarrollo social con los proyectos que manejen va a ayudar va a complementar lo que puede hacer el estado y debe hacer el estado con lo que hace la empresa privada o el control social ojalá que todos apunten a ese mismo fin que todos ayuden a que un gran proyecto se cristalice cada uno en lo que le corresponde entonces eso es lo que tenemos como fondo de desarrollo social es un ejercicio nuevo es un ejercicio focalizado y el deseo es que realmente vaya en beneficio de esta población que está viendo que la producción se realiza en su distrito con eso termino y les agradezco su participación ingeniero la pregunta ¿no? ingeniero didáctica conciencia y precisa su exposición tres preguntas ahora en este ¿usted le va a respetar los proyectos que decida hacer la población? segundo el 5% de la reserva que quiera como fondo extrajible ¿quién lo va a cuidar y lo va a que no se utilice y la tercera pregunta la presencia de este equipo 12 Bretaña también es parte de la formación o del apoyo que ustedes han dado en el aspecto deportivo primero tengo que responder que no es Perupeto el que maneja la junta en las elecciones Perupeto es un miembro más en esta junta la decisión de la toma de la junta más allá de quienes estén representados como personas y una vez que la decisión tomada por la junta todos van a respetar por el reglamento así lo dicen una vez que se tiene el proyecto hay que seguir si mañana la cambia un representante él no puede venir a cambiar la cosa porque ya la junta tomó y hay un proyecto iniciado eso como primer tema el segundo tema nosotros todavía no participamos como Perupeto ni mucho menos la junta que yo sepa ha tenido que ver con algún tema de lo que menciona de educación lo que queremos en el fondo y esto es importante a veces se confunde responsabilidad social con dar un regalo o financiar alguna reunión o en una fecha determinada la celebración esto de acá no sirve para eso y por reglamento está prohibido por más que venga una población y diga no que mañana cumple mi zona 50 años y quiero hacer una actividad para todos no el reglamento no lo permite porque no se trata de enterrar el dinero en un día donde todos estemos contentos porque eso no genera desarrollo entonces no se trata de que este dinero que sea disponible por decisión de uno termine financiando una actividad que no es un proyecto de desarrollo acá estamos enfocados y ese es el pensamiento de lo que está en la junta y lo que está escrito en el reglamento que vaya directamente a financiar proyectos de desarrollo y hay una forma de priorizar mientras el proyecto a más gente beneficia pesa más que uno que beneficia a dos personas o a una población menor mientras el proyecto financie proyectos sostenibles o proyectos productivos pesa más que uno que es simplemente hoy día gasta la plata por una necesidad puede que hoy día cierre la brecha vamos a suponer que si necesite una ambulancia necesito una ambulancia porque no tengo se compra la ambulancia y después ¿qué hacemos? ¿quién mantiene la ambulancia? ¿quién pone el médico? ¿quién pone la medicina? no va a ser el fondo porque se convierte en un gasto corriente gasto administrativo y ya no sirve para financiar el proyecto de desarrollo si compramos la ambulancia porque todos nosotros que somos grupos de la Junta o del Comité decidimos tenemos que pensar que mañana esa ambulancia yo se la entregue al Ministerio de Salud para que él continúe con el proceso y desde un inicio tengo que decir al Ministerio de Salud yo voy a comprar la ambulancia para que tú tengas ese recurso y me des atención médica porque de otra manera tú no puedes hacerlo y tú tienes que prometerte desde ahora a recibir la ambulancia y seguir con el proceso así funcionan las cosas no para que yo me quede con el tema de bien adquirido por siempre eso no es mi idea ¿Queda alguna otra pregunta? por favor cuando usted habla de que los porcentajes de presupuesto por ejemplo bueno Salador Navado del Proyecto Algar cuando dice los proyectos transversales hay un 25% tienen que ser integrales ¿a qué proyectos se refieren por favor? por ejemplo el proyecto como mencionaba el proyecto de internet es un proyecto transversal porque abarca a todos ¿no es cierto? va a dar una solución integrada a todos no es solamente de un grupo o una población o un caserío pero estamos hablando de ese tipo de proyectos que tiene una un alcance no a una localidad particular sino a más de una localidad ¿cuál es el nombre de la empresa que ha hecho la propuesta para el proyecto? la empresa que presentó una propuesta técnica se llama internet para todos ese es el nombre que figura que ha hecho proyectos similares en otras partes y el proyecto como lo planteéis no comento porque lo conozco en detalle además mi profesión también va por el lado de la electrónica lo que hay ahora es empresas que financian estos proyectos durante un tiempo determinado y se hacen cargo como dicen llave en mano este proyecto contempla poner me parece que son 16 antenas ¿ya? para bajar la señal desde los satélites que hoy día hay satélites a media altura acá en Iquitos en la zona de Iquitos entonces bajan la señal y distribuyen esa señal para internet para cada localidad entonces ¿cómo tener internet para todos los 18? ya hay una antena que sí te van a repotenciar en su proyecto esa antena van a poner antenas nuevas y van a poner todo el equipo necesario para que esa señal de internet pueda ser distribuida a cada población ¿ya? entonces ellos cobran con eso el mantenimiento esta es parte del proyecto no es que el fondo cada año va a tener que pagar por el mantenimiento de equipos no el servicio es integral ellos cubren el mantenimiento por un periodo determinado que se ponen de acuerdo normalmente estos proyectos son financiados a 15 o 20 años después de ese periodo donde ellos también corren con la actualización de los equipos mañana lo sabemos de que los equipos en el tiempo cambian evolución de la tecnología cambian los equipos y al final del proyecto te entregan eso para que tú puedas seguir como localidad o como representante de alguna entidad pues la municipalidad o quien pueda pueda seguir con el servicio más allá de ellos entonces es un proyecto como dice llave de mano que implica antenas equipamiento y la posibilidad de que se conecten a esas antenas hasta 3 3 proveedores de servicio todos conocemos Movistar o TN ninguno de ellos tiene su plan poner 18 antenas o 16 antenas en estas localidades ¿por qué? porque no es negocio poner una antena para poblaciones pequeñas entonces lo que hace esta antena es poner la antena y ellos van a conectarse porque sabemos que toda la población muchos de ellos tienen teléfono celular algunos serán claros otros son Movistar pero cuando llegan a la punta de agua no tienen salida entonces tienen comunicación entonces este servicio va a ser para comunicar además de estas plataformas dentro de este servicio también ofrecen como digamos un plus programas educativos programas médicos para la población cuando digo programas educativos uno se conecta y puede tener contenidos educativos para escucharlos o programas de cuidado de salud para toda la población porque lo que tiene la ventaja es si yo estoy informado puedo mejorar muchas cosas si estoy informado de cómo cuidar mi salud a través de un canal voy a hacerlo entonces eso viene como parte agregada lo importante para que alguien se desarrolle son dos cosas uno es contar con energía y otro es contar con comunicación el que está aislado no va a poder desarrollar o mejor dicho el que está comunicado se va a desarrollar mejor que el que no está comunicado y esperemos que en las próximas reuniones este proyecto sea realizado buenos días saludos de Río Mar Televisión definitivamente todo apoyo todo proyecto es importante para el desarrollo de los pueblos pero cuando se manifiesta de que la Junta va a tomar decisiones para cosas grandes las necesidades que a diario y son comunes en los diferentes pueblos de Cuinaba y de todo ese sector donde ahora está operando la empresa ferroviaria de que manera se va a impulsar algunos proyectos sociales algunos apoyos de la gente que tiene hay presupuesto o simplemente la Junta va a tomar decisiones porque se desnota que no hay un criterio de parte de ustedes de que caramba hay que considerar que hay muchas necesidades en cada cacerío de este sector en principio cada cacerío o cada localidad de acuerdo a otros y costumbres tiene estas necesidades que hay que con las grandes proyectos si ellos deciden que con el fondo se puede financiar uno de estos proyectos que tienen estas necesidades tienen derecho a hacerlo y lo que va a tener que hacer el comité constructivo es valorar si ese proyecto realmente es un proyecto que cansa este proyecto de desarrollo como yo decía uno puede tener una necesidad el tema de salud seguramente son los prioritarios el tema de educación son prioritarios prioritarios a otro tipo de actividades que a veces son solo gastos entonces el comité constructivo que es parte de la Junta donde cada cada miembro el representante de cada localidad tomará la mejor decisión de cuáles son los proyectos que ha presentado la población para que sean evaluados la idea es que todos puedan tener un beneficio de este fondo y le cuento una historia que no es muy conocida pero que ya se ha dado estos fondos de desarrollo no son nuevos quizás que los carguros aparezca acá como una idea nueva pero ya se han venido utilizando en algunos otros contratos desde el 2015 entonces hay localidades que producen este fondo y que mi proyecto como localidad como comunidad como población es que me financie un proyecto agropecuario me preguntan ¿y por qué quieres el proyecto agropecuario? porque el petróleo algún día se va a acabar entonces ¿cómo desarrollo para mi población para mi grupo humano una actividad económica distinta? pensado así definitivamente es un proyecto productivo alternativo y que es viable entonces se financió el proyecto hay otro otro ejemplo una comunidad dijo yo no voy a vivir en petróleo todavía acá nos hemos dado cuenta que hay flujo de turistas ¿por qué con el fondo no construimos para mi localidad un hotel? ese hotel van a venir a operar los turistas y van a generar sus propios ingresos y se vuelve una actividad económica ya independiente y la decisión se genera y se financian y hay que proyectar entonces va a depender de cada población que identifique cuál es ese proyecto que quieran financiar de repente financiarse un proyecto el día comienza a andar solo va a generar recursos y trabajo para la población mañana vienen con otro proyecto porque van a tener derecho a tener proyectos ahí que sean financiados por favor lo que no queremos y eso digo lo que no queremos es porque esta idea está detrás de todo y la Junta también lo digamos lo tiene en cuenta lo que no queremos es que dinero se entierve en proyectos que no sirvan puede servir del momento pero no sirvan hay casos y casos hay casos donde producto y no de este fondo sino de cano y sobre cano el alcalde decidió hacer piletas públicas a veces hasta como dicen piletas estándares internacional olímpicas y la población no tiene agua es justo la pregunta se gastó el dinero el primer día que estaban ahí todos se bañaron y todos contentos una vez a su casa no tiene agua entonces ¿qué pasó? se enterró el dinero esos proyectos no son proyectos sostenibles no son proyectos productivos ni son proyectos de desarrollo son para financiar un momento de alegría y eso no es lo que importa no es estar un día contento y después el resto triste porque hay necesidad de bañar y descubrir en sus casos proyectos que mejoren el nivel y el estándar de vida de la población mejor educación mejor colegio mejor atención médica mejor comunicación hay un proyecto que se está financiando con otros de otro lado para que las comunidades que están ahí que son comunidades agrícolas tengan una vía de salida que se está financiando que haya las vías de acceso para que ellos saquen sus productos a vender al mercado hacia eso orientamos pero todos los que participan los 18 pueblos tienen el mismo derecho a que se les financien sus proyectos lo que hay que ayudarnos y ahí todos porque de alguna manera participamos hay que ayudarnos a que presenten su mejor proyecto y ese mejor proyecto si se hace es semilla para después generar nuevos proyectos y mejores proyectos y dar un buen uso de estos recursos bueno agradezco y ojalá estemos posteriormente en otro evento similar viendo como los proyectos avanzan gracias gracias gracias